O sea, tienes una chamba recontra demandante y un hijo. ¿Con qué tiempo vas a criar a ese nuevo cachorro? ¿Tú crees que Benjamín se va a quedar a ayudarte cuando empiece a extrañar las fiestas? Amor, mira esto. Sin importar si su bebé toma leche de fórmula o materna, tendrá que cambiarlo diez veces al día. O sea, vamos a tener que reforestar un bosque entero por culpa de todo lo que va a contaminar a Beja Junior. ¿Tú sabías eso? ¿Cómo no voy a saber? ¿Quién crees que le cambió los pañales sola a Rodrigo durante tres años y medio? Pero esta vez te voy a acompañar yo. Va a ser distinta. Mira esta. ¿Cuál? Aproximadamente a la sexta semana tu bebé te dará el mejor regalo de todos. Su primera sonrisa dirigida. ¡Oh, qué lindo! Es muy lindo ese momento. Quiero grabar todo, quiero grabar todos estos momentos. O sea, voy a estar las 24 horas de los 7 días con la cámara. Por lo menos el primer año. Aunque más que en la cámara vas a necesitar una almohada. No. Sí, vas a quedarte dormido en cualquier momento, en cualquier lugar, todo el tiempo. ¿Quieres apostar? No, no. Oye, tú. ¿Sabes qué? Tienes a la mejor mamá del mundo. No solo porque ya tiene la experiencia de ser mamá, sino porque también es la mejor doctora. Gracias. Y bueno, conmigo vas a tener que tener paciencia. Pero te prometo que voy a hacer lo mejor posible. Buenas, buenas. Hola. Escuché por ahí que hay que felicitarte. ¿A mí? Claro. Por lo tuyo con la doctorcita. Ah, bueno, sí, sí. Estamos muy emocionados con la mudanza. Ah, pero más que convivir deberían estar pensando en casarse. Es lo correcto. Bueno, sí, a mí. Sí, sí, sí. Es lo correcto. Es lo que toca. Harían una linda pareja juntos. Gracias. 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 Gracias.